Gracias amigos, seguimos en su espacio, Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Cuando se creó la provincia de Santo Domingo, uno de sus municipios más icónicos fue el municipio de Villameya, mejor conocido y titulado como Santo Domingo Norte. Nos acompaña en esta oportunidad un hijo meritorio de esa demarcación territorial, porque es diputado al Congreso Nacional representando esa digna comunidad. Con nosotros el diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, Sócrates Pérez. Sócrates, bienvenido a tu espacio. Muchas gracias Khalil, gracias por invitarme a tu programa. Y estamos aquí para compartir contigo un rato y representar ese municipio pujante de Villameya que aunque nos pusieron Santo Domingo Norte, ese nombre de Villameya no se le va a quitar, porque así es que los conoces. Así mismo es. Sócrates, de inmediato, eres diputado al Congreso Nacional y hemos visto que a raíz de lo que es la resolución de la Junta Central Electoral respecto al tema del 20% de las reservas por nivel y por demarcación, pues los bloques partidarios de oposición dentro del PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, se han retirado del hemiciclo protestando por estas circunstancias. ¿Qué valoración tienes al respecto? Mira, nosotros en ese caso sentimos como una preocupación porque la razón de existir de la Junta Central Electoral es los partidos. Si no existieran partidos, la Junta no existiera. Y la ley en ese caso es directa porque la Junta lo que tiene es cumplir la ley. Ahora, cuando hay algo que no está en la ley, la Junta sí hace resoluciones. Y yo entiendo que debería la Junta de rectificar. Ahora bien, si se mantiene la resolución de la Junta Central Electoral, yo entiendo que los partidos debemos de ir a elecciones y la Junta que se concentre en administrarla. Porque es lo más importante para la Junta Central Electoral administrar un buen proceso donde nadie salga a decir que le hicieron fraude, que esto y que lo otro. Creo que lo más importante es que se administren unas buenas elecciones para mantener la democracia que es tan buena en este país. Pero me llama la atención algo, diputado Sócrates Pérez, por el PLD. Y es que usted no estaría en desacuerdo de que las reservas fueran por nivel y por demarcación. O sea, usted no estaría tan en oposición como han hecho radicalmente los demás que dicen que debe de ser del total de las candidaturas. ¿Por qué? A mí no me importa cómo sean las reservas, en caso personal. ¿Por qué? ¿Entiende? Porque a mí no me han regalado nada. ¿Cómo es eso? Que siempre me he ganado el espacio trabajando, he tenido que ir a primaria, he tenido que ir a elecciones, y ahora, como el partido envíe, como el partido mande, como la Junta de Producción, yo voy a elecciones primarias, abiertas, cerradas, encuestas, como sea, y luego vamos a las elecciones. Ahora bien, es que la ley dice que los partidos tienen un 20% de reserva del total de los cargos que se van a, no por nivel, es un 20% total. Lo dice la ley. Yo entiendo que la Junta debe revisarlo, no es interpretativa, porque lo dice claro, el 20% del total de las, ¿cómo le llamarían? Que se vayan a lesionar o a elegir, que es del total, no por nivel. Porque al hacerlo por nivel, los partidos también se coartan para hacer cualquier tipo de alianza. Por ejemplo, vamos a la senaduría, que son 32 senadurías, las 31 provincias más el distrito, tambás podrían, seis. Seis. Entonces, las demás no podrían ir aliados, a menos que caigan un trueque, como decían en mi campo, que le diga, bueno, tú reservas de tu esta, que yo me voy a reservar esta, para nosotros tratar de ir aliados. Pero, creo que coarta un poco los partidos para hacer alianza. ¿Usted siente, diputado Sócrates Pérez, que este tipo de resoluciones, como otras acciones de elementos extra políticos, como el Ministerio Público haciendo su trabajo, persiguiendo supuestos elementos de corrupción, precipitan un nivel de alianza entre Fuerzas del Pueblo y el PLD? Mira, yo diría, y ojalá que nosotros, en el futuro, lleguemos a un momento donde esas cortes, sámenes en las juntas interlectorales, Suprema Corte, Suprema Superior, la misma carma de cuentas, que verdaderamente tengamos técnico, que no tenga nada que ver con política. Porque usted entiende que en estos elementos, en estos órganos, lo que hay son políticos. Lo que están es dividiéndose, los partidos. Hace mucho, y eso lo vamos a estar tapando el sol con un dedo. Lo que hacen es que se dividen esos espacios. Y yo espero que en el futuro no sea así. ¿Y en cuanto a la alianza? Porque eso cuarta mucho la democracia. ¿Y en cuanto a la alianza? ¿Usted entiende que esto precipita, forza? La Junta lo que está haciendo, y yo diría el PRM con lo que tiene la Junta, tratando de elegir un solo adversario. O sea, convertirnos en un solo, que la alianza se precipite, que se haga antes de tiempo. Porque no es lo mismo, Kalin, que tú tengas que competir con dos adversarios. Que uno te da por un lado, y cuando tú miras a ese, el otro te da por otro lado. Es mejor que tú lo juntes a los dos, y entonces ya va a pelear con ese solo. Claro. Pero espere, espere, ese diputado Sócrates Pérez, del PLD. Eso contraviene un viejo principio político desde cuando Maquiavelo que dice, divide y vencerá. Por ejemplo, Balaguer dividía siempre al PRD y pasaba. El PLD dividía al PRD y pasaba. Ahora mismo el PLD se dividió y pasó al PRM. Eso no contraviene esa... No, lo que pasa es, Kalin, que todas las reglas tienen sus excepciones. Ok. En este momento, al PRM lo que le conviene es que el PLD y la Fuerza del Pueblo sean uno desde el principio. ¿Por qué? Porque así tiene que competir con un solo. No va a tener que estar poniendo la atención al PLD por un lado y a la Fuerza del Pueblo por otro. Si fuera ese el caso... Y son dos partidos, la Fuerza del Pueblo y dos partidos que son mayoritarios. Entonces, no es lo mismo. Si fuera ese el caso, entonces, ¿cómo se organizaría eso desde la perspectiva del diputado Sócrates Pérez? Mira, ahora mismo nosotros como PLD no estamos pensando en Alianza. Ok. El PLD es lo que está trabajando, reorganizando sus fuerzas, que incluso el PLD hizo una hazaña extraordinaria. En plena pandemia se fajó y organizó el partido, reestructuró su dirección y tiene un gran partido ahora organizado con estructura que incluso el mismo PRM y la Fuerza del Pueblo coinciden de que el partido que tiene una estructura más organizada es el PLD. El PLD organizó su estructura. Ahora vamos a las elecciones municipales. Si se logra una alianza, amén. Si no, el partido va solo y va a presentar buenos candidatos que quizá algunos partidos no lo tienen. El PLD tiene candidatos buenos en todas las demarcaciones del país para presentarlo a si se consigue, si se falta una alianza, vamos a ir aliados. Te digo que no estamos pensando en alianzas, pero el PLD siempre ha ganado dos elecciones con aliados. Ahora, ¿qué pasa? Que el PLD ha encabezado la alianza y es lo que buscamos. El PLD, porque si tú tienes un almacén y te va a aliar conmigo que tengo un colmadito, tú no me vas a poner a mirar, a dividirla. Sin embargo, como usted bien apunta, el partido de la liberación dominicana siempre ha encabezado a las alianzas con candidatos presidenciales fuertes. En este caso, usted entiende que Abel Martínez ya tiene la musculatura, la dimensión, la colocación lo suficientemente fuerte para encabezar la alianza. Claro. Es que tú tienes que también conocer la historia. Es la historia de Abel Martínez en todos sus espacios cuando ha aspirado. Incluso, la sindicatura cuando Abel Martínez la ganó en Santiago, fue en dos meses. El candidato que el PLD tenía era Monchi. ¿Verdad? Y de repente Abel salió en dos meses y ganó las elecciones. Pero vaya como las ganó. Dios, pela. Ahora bien, cuando tú ves que hacen las diferentes encuestas, que también nosotros tenemos encuestas, aunque no las hayamos publicado porque las estamos utilizando para trabajar. Cuando tú ves que publican las diferentes encuestas, hay un término en esa encuesta que yo lo veo, quizás muchos no le ponen atención. A ver, ¿quién tiene la tasa de rechazo más alta y quién tiene la tasa de rechazo más baja? El que tiene la tasa de rechazo más baja es Abel Martínez, por ende, es el que tiene más posibilidad de crecer. Se lo pongo ahí mismo entonces. Por eso le pregunto si ya usted cree que en base a eso que es una realidad, no solo eso, para mí Abel es la novedad del proceso electoral. Si en base a esa realidad ya él tiene la fortaleza y la colocación para encabezar una eventual alianza. Es que el partido del PLD que está por encima de todo. A ver. Y Abel Martínez también, pero es que a ver, si usted fija la provincia del Cibao, incluso yo la última encuesta que yo vi, yo no soy un experto en encuestas, pero di estadística y yo dije, mira, desde que la vi le dije, mira, están viciadas las muestras porque si tú tienes en el Cibao un porcentaje de votantes, esa misma cantidad de muestras que tienes que tomar, donde más muestras tomaron fue en la provincia de Santo Domingo y el distrito porque ahí ellos están mejor. Pero cuando tú te vas ¿A qué lo referimos con ellos? El PRM. Pero cuando tú te vas al sur profundo y al Cibao, ahí el PLD es que está más fuerte. Entonces ellos bajaron las cantidades de muestras. Y eso, si tú te quieres engañar tú mismo, allá engáñate. Ahora nosotros tenemos la encuesta que nosotros utilizamos para trabajo, no están publicando todavía. En su momento se van a publicar. Ahora bien, el candidato que más ha crecido y que sigue creciendo es Javier Martínez y ahora mismo las elecciones no son hoy, son dentro de casi un año. Un año, menos de un año. Mero de un año ya. A veces tú tienes que conocer la historia. Yo recuerdo cuando Hipólito era presidente que incluso mandó a reformar la Constitución en el 2002. Porque él, si las elecciones hubieran sido en el 2002, él gana. Gana de calle, pero no era en el 2002, era en el 2004. Y reformó la Constitución y estando en el gobierno, en el 2004 perdió las elecciones. Finalmente, diputado Sócrates Pérez del Partido de la Liberación Dominicana, hemos visto un escarceo en el Ministerio de Medio Ambiente donde el ministro Seara Jato ha establecido la cancelación de gente sin trabajar, periodistas que supuestamente cobran allí. ¿Qué valoración tiene usted como diputado del PLD sobre ese particular? Mira, el PRM desde que tomó el gobierno ha estado vendiéndose como las personas más pulcras que están combatiendo la corrupción, que no quieren saber de lo corrupto, que todo el mundo es corrupto menos ellos. Entonces, que no lo critiquen porque él quiso hacer la cosa correcta. Ahora, si ellos quieren criticarlo porque quiso hacer la cosa correcta, haya ellos. Entonces, están una cosa con guitarra y está con violín donde digo, digo, dijeron Diego. Yo, en el caso mío, yo entiendo que el fenecido Jorge Mera estaba haciendo un gran trabajo, un gran dirigente político. quizás no era el momento de Sarah Hatton decir eso. Él debió de actuar al principio y no salir con eso ahora. Eso sí, yo se lo critico porque a ti te nombran en un ministerio, tú lo que tienes que accionar, no irte a hablar y qué tiempo transcurrió. Eso también... En pocas palabras, diputado Sócrates Pérez va a aspirar nuevamente a la diputación en su demarcación electoral de Villamella Santo Domingo Norte. Bueno, si Dios lo permite, vamos a tratar de seguir siendo legislador de ese municipio pujante y ya el pueblo tendrá la última palabra. Que así sea. Buena suerte en esa aspiración. Hemos conversado con el diputado por el PLD Santo Domingo Norte, Sócrates Pérez. ¡Llévatelo, Francis! ¡Gracias!